Hola a todos, amantes de las noticias de celebridades. Soy, y hoy vamos a adentrarnos en un intrigante misterio que ha mantenido a los fans de Ander Zell y Kerem Bursin en vilo. ¿Por qué Ander Zell sigue a Kerem Bursin utilizando una cuenta falsa en redes sociales? Vamos a descubrirlo juntos. Como muchos de ustedes saben, Ander Zell y Kerem Bursin son dos estrellas turcas que han conquistado los corazones de millones de seguidores en todo el mundo. Su química en la pantalla ha despertado rumores de un posible romance fuera de las cámaras y las interacciones en redes sociales no hacen más que avivar las llamas de la especulación. Recientemente se ha descubierto que Ander Zell sigue a Kerem Bursin en redes sociales a través de una cuenta falsa. ¿Por qué habrá tomado esta decisión? ¿Qué motivos podrían estar detrás de esta acción tan misteriosa? El rumor se ha extendido como un reguero de pólvora y hoy vamos a ahondar en él. Algunos fans aseguran que Ander podría estar utilizando esta cuenta falsa para mantener un ojo en Kerem sin levantar sospechas, mientras que otros especulan que podría ser una estrategia para mantener viva la intriga y el misterio alrededor de su relación. ¿Será posible que haya algo más entre ellos de lo que estamos viendo en público? En un mundo donde las redes sociales dominan nuestras vidas y las personas famosas están constantemente bajo la lupa de la opinión pública, ¿no es sorprendente que se desarrollen historias tan fascinantes como esta? ¿Es realmente necesario que Ander Zell utilice una cuenta falsa para seguir a Kerem Bursin en redes sociales? ¿Qué nos dice esto sobre la intimidad y la privacidad en la era digital? Si quieres descubrir más detalles sobre esta fascinante historia, no te pierdas ni un segundo. Dale me gusta a este vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete para más contenido exclusivo sobre tus celebridades favoritas. Además, déjanos tus teorías en los comentarios, queremos conocer tu opinión. Desde Revista Turca, queremos agradecerles por acompañarnos en esta emocionante aventura de chismes y noticias de las estrellas. Sin ustedes, esto no sería posible. Gracias por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.